Chibolín acusado de supuesta estafa millonaria, ¿cuánto dinero estaría en juego? Choca también tuvo negociazo con Chibolín. Filtran un audio comprometedor y él cuenta su verdad. Chibolín acusado de supuesta estafa millonaria, ¿cuánto dinero estaría en juego? He regresado Andrés, he regresado para cobrar lo que tú me quitaste y lo que un día sin tocarte el corazón le robaste a mis hijos. Una empresaria llamada Lisette Dunant salió a decir que hizo unos contratos con Chibolín para el relanzamiento de su circo junto a su hija Yoseti Hurtado, que supuestamente habría millonarias ganancias y más promesas, pero a la hora de la hora Andrés se quedó con 185 mil, no soles, dólares. La empresaria contó que conoció a Andrés Hurtado por medio de unas personas cercanas y que se lo presentaron como una persona confiable. Sin embargo, el proyecto jamás se concretó. ¡Desgraciado! Dunant dice que le prometieron hasta un 60% de la inversión en ganancias. Dice que en los contratos se especificó que las ganancias ascenderían hasta el millón de dólares. ¿Qué tal eso? Claro que para ella esto sonó como una gran inversión con enormes retribuciones, pero nada de eso pasó y ahora espera que le devuelvan cada centavo que se gastó. Pero ahí no queda la cosa porque Dunant afirma que le dio 100 mil dólares en efectivo a Andrés en una visita que hizo a Estados Unidos y bueno, ella confió porque él le mostró su casa llena de lujos. Entonces no había razón para desconfiar. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su plata se estaba alejando cada vez más, inició con acciones legales. Siempre me di cuenta desde que me cerraban los casos. Ahora lo que tengo es el valor de decir, ok, ahora estos indicios y ahora sí corroboran lo mismo que yo ya sabía en aquel entonces. Ah, pero parece que Andrés como que medio la amenazó porque Lizeth comenta que él le dijo que conocía personas muy influyentes, por lo que no le convenía armar un escándalo. Bueno, ¿qué tal eso? Con todo lo que se está revelando de Chibolín, ya más nos espera. ¿Pero crees que pasó realmente? Te leo en los comentarios. Bueno, hay que aclarar que este caso no es nuevo, ya que la primera vez que se supo de esta situación fue hace casi una década, cuando Lizeth Dunant removió Chollywood con sus declaraciones. Sin embargo, contó en aquella oportunidad que tuvo que dejar su proceso en stand-by debido a que la estaban amedrentando, pero con el reciente revuelo que tiene como protagonista Chibolín, la empresaria regresó al país para continuar con su lucha y espero que se le retorne todo su dinero. ¿Crees que podrá lograrlo después de todo lo que ha salido en torno a Andrés Hurtado? Te leo en los comentarios. Yo a Choca lo tengo arreglado desde que es reportero, ¿me entiendes? Él le da el billete a Armando y Armando se calla. Choca también tuvo negociazo con Chibolín, filtran un audio comprometedor y él cuenta su verdad. Sí me molesta de que ahora estén sacando este audio de hace seis años y bueno, me incomoda. Te cuento pues que Beto Ortiz publicó un audio del 2018 en el que se revela una charla entre Chibolín y Alfredo Benavides, donde debaten tácticas para incrementar la audiencia mientras trabajaban en distintos canales de televisión. Mientras bromeaban se referían a varias personas con apodos, entre ellas y ceraba al cárcel a quien Chibolín llamaba la señora G. La charla se enfocaba en idear travesuras para ganar más visibilidad en la televisión, pero hay un punto en el que dice que a Choca Mandros lo tienen amarrado. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo a Choca lo tengo arreglado desde que es reportero, ¿me entiendes? Él le da el billete a Armando y Armando se calla. Obviamente esto generó gran revuelo y Choca se mostró bastante molesto por estas implicaciones en un caso tan mediático y polémico. En América Espectáculos, Choca contó que este audio es una broma y que se usó para hacerle cherry al circo del niño Alfredito. Tengo que pedirle disculpas a algunas personas que se han nombrado en el audio, ¿no? Que al final creo que no se vieron nombrar al final, ¿no? Pero ahí no quedó la cosa porque el conductor dijo que estaba muy molesto por cómo se ha difundido este material. Sí me molesta de que ahora estén sacando este audio de hace seis años y bueno, me incomoda porque ya todos saben cómo fue en ese momento y que ahora vengan a sacarlo si en realidad me molesta. Sobre todo porque yo soy de las personas que cuando se meten con tu familia o con tu trabajo, yo sí me desconozco. Expresó Choca ante cámaras, pero ¿conoce a Chibolín? Choca contó que sí conoce al señor Andrés Hurtado, pero que su relación ha sido bastante cordial porque trabajaron juntos en el Grand Show, pero más allá de eso, no. Dice que lleva 21 años en el medio y no piensa manchar su nombre por nada del mundo. ¿Qué tal eso? Y sí tengo que decir que obviamente yo conocía a Andrés Hurtado, hemos trabajado juntos en el Grand Show, pero esa es la relación que tengo, una relación cordial como muchos personajes de la farándula. Bueno, y aquí hay que aclarar otro punto. Efectivamente, este audio es una broma que se hizo hace seis años y el mismo Andrés Hurtado lo publicó, por lo cual todo lo que se ha mencionado es simplemente parte del show. ¿Tú qué opinas? Por otro lado, lo cierto es que Andrés Hurtado está metido en casos realmente turbios. Sin embargo, hay una investigación en curso. ¿Pero tiene algo que ver a Alfredo Benavides? Bueno, eso no sabemos. Pero lo cierto es que él también estuvo involucrado en una investigación por lavado de activos. De hecho, Peluchín deslizó, que tenía una conducta medio cuestionable y por esto es que el comediante le inició un proceso legal. Yo estoy preparando una demanda contra Rodrigo, totalmente bien fundamentada y contra el canal. ¿Qué será? Déjame tu opinión en los comentarios. Te leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!